Fumo más de lo que escribo y escribo más de lo que bebo Fume menos de lo que bebí, te amo y no quiero salir de ahí Porque fumo, escribo y bebo mientras pienso en ti Fumo más de lo que escribo y escribo más de lo que bebo Fume menos de lo que bebí, te amo y no quiero salir de ahí Porque fumo, escribo y bebo mientras pienso en ti Quisiera que tú estuvieras siempre, aunque te pienso, hablo de físicamente Porque si tú no estás mañana es vida pero hoy es muerte Eso es a lo que yo le llamo suerte, agradezco el lugar en tu mesa y en tu mente Palabras sinceras, hoy, mañana y siempre, márcame nunca escucharás mi buzón Las cosas se ganan, la confianza y el amor No pensaba escribir para nadie, lo asumo Pero causaste tanto que mis versos son tuyos Mis versos son tuyos, mis labios te celan Preguntan por ti, quieren sentir la seda Fumo más de lo que escribo y escribo más de lo que bebo Fume menos de lo que bebí, te amo y no quiero salir de ahí Porque fumo, escribo y bebo mientras pienso en ti Fumo más de lo que escribo y escribo más de lo que bebo Fume menos de lo que bebí, te amo y no quiero salir de ahí Porque fumo, escribo y bebo mientras pienso en ti A veces el amor de tu vida llega después del peor error de la misma dicha Dicta, pero no imita a ninguna mujer porque ella conmigo siempre fue la misma Hasta hoy en día y pasarán los días mejorando en la melalcolía que me dolía No como las otras relaciones llenas de hipocresía, mentiras hasta en sus encías Lamentablemente vivimos en un mundo en donde el envase desprecia el contenido Pero tengo que admitirlo que mi chica me tiene vivo Sus ojos son los únicos que miro Fumo más de lo que escribo y escribo más de lo que bebo Fume menos de lo que bebí, te amo y no quiero salir de ahí Porque fumo, escribo y bebo mientras pienso en ti Fumo más de lo que escribo y escribo más de lo que bebo Fume menos de lo que bebí, te amo y no quiero salir de ahí Porque fumo, escribo y bebo mientras pienso en ti Que no me acompañes me da miedo, me frustra Como dice la canción que tanto me gusta Ojalá que tú no me olvides nunca Ya sea por amor o por ser un hijo de Fumo más de lo que escribo y escribo más de lo que bebo Fume menos de lo que bebí, te amo y no quiero salir de ahí Porque fumo, escribo y bebo mientras pienso en ti Mientras pienso en ti Mientras pienso en